Noemí Zanin Noemí Zanin, bienvenida a Colombia, bienvenida a Cable Noticias y bienvenida a esta continuidad política que usted conoce muy bien. Muchas gracias, estoy feliz de estar en mi país. Tuve unos años afuera trabajando por mi país, afortunadamente con muy buenos resultados en inversión, en comercio y pude ayudarle a mis compatriotas que es que el 10% de la población vive por fuera. Fueron unos años muy fructíferos, la cultura colombiana tuvo mucha presencia, siento muchísima satisfacción del deber cumplido. Bueno, por favor, cuéntale a los colombianos, a los televidentes de Cable Noticias, ¿cuál es su aspiración a su llegada aquí a Colombia en esta época? Bueno, mi aspiración es sumar la voluntad del mayor número de colombianos posible para avanzar en este proceso que vive Colombia de recuperación de la seguridad. La seguridad democrática es un patrimonio muy importante, un camino que abrió el presidente Uribe para conseguir la confianza de los colombianos, de los inversionistas en el exterior, y buscar cohesión social, inclusión social. Entonces yo tengo toda la firmeza para mantener la seguridad de que somos capaces de derrotar las FARC, capaces de derrotar el terrorismo, el narcotráfico, pero de avanzar. Para empezar este camino, para empezar ese proceso, se metió en un partido político. Muchos se especulan de su unión al partido conservador, pero ese referendo y reelección sigue siendo una traba para que usted entre a liderar las toldas azules. No, yo apoyo el referendo. A mí me parece que el referendo...